¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡Que se oigan las voces! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él ¡A ver mi mariachi! A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Alguien puede decir amén! ¡Amén! ¡Amén! Vamos orando hasta que baje el poder de Dios ¡Vamos orando hasta que baje el poder de Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder ¡Vamos orando hasta que baje el poder de Dios! ¡Vamos orando hasta que baje el poder de Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder ¡Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno Ese mismo poder lo necesitas tú Ese mismo poder lo necesito yo Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Fuego, fuego, fuego del cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo que me está llenando Fuego, fuego, fuego al cielo queremos 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 Eres alabado, eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Eres adorado Te glorificamos Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar En mi corazón Tú quieres el control No me falta nada Si te tengo a ti No me falta No me falta nada Si te tengo a ti Eres alabado Eres alabado Eres exaltado Tu nombre levantamos Aleluya, aleluya Una sola voz Nos unimos hoy Te cantamos Te cantamos Dios en adoración Dios sin parar Dios sin parar Dios de imposibles Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Dios sin parar Dios de imposibles Inigualables Eres invencible Lo que teification Lo tengo de morir Que en mi corazón Que en mi corazón Tú tienes el control Yo no tengo de morir Que en mi corazón Tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti La Biblia dice que Él pelea por su pueblo Él pelea por ti esta noche Di esta frase con nosotros Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Y yo sé quien va conmigo, va por mí Y quien a mis enemigos hace huir Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible Dios imparable, Dios de imposibles Inigualable, eres invencible No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No tengo temor en mi corazón, tú tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Señor, no me falta nada, si te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Que se oiga esa alabanza en todo el mundo No me falta nada, si te tengo a ti El Salmo 106, versos 4 y 5 David, ¿podrías leer ese Salmo, por favor? Acuérdate de mí, oh Jehová Según tu benevolencia para con tu pueblo Visítame con tu salvación Para que yo vea el bien de tus escogidos Para que me goce en la alegría de tu nación Y me gloríe con tu heredad ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Amén Ahora quiero que leas Génesis Capítulo 9, versos 15 y 16 Oh hermano, escucha, esto está poderoso Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros Y todo ser viviente de toda carne Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne Estará el arco en las nubes y lo veré Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente Con toda carne que hay sobre la tierra Acuérdate, oh Señor Cántalo conmigo En las naciones de la tierra Acuérdate Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad Acuérdate En tu bondad Acuérdate Señor Señor queremos pedirte Ten misericordia Ten misericordia de nuestro país Hermano Levante su voz Y ahí donde usted está Y ahí donde usted está Empiece a clamar al Señor Alguien Alguien diga amén Acuérdate Oh Señor Cántalo conmigo En las naciones de la tierra Acuérdate 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 Que tu favor Acuérdate 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 Oh Señor En las naciones de la tierra De las naciones de la tierra Acuérdate Acuérdate Que tu favor Que tu favor Que tu favor Y tu amor Se han derramado sobre el mundo Oh Señor En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad Señor En tu bondad Acuérdate Dice una vez más En tu bondad En tu bondad En tu bondad Acuérdate En tu bondad En tu bondad En tu bondad Sé que estás aquí Sé que estás aquí Sé que estás aquí Oh Mi corazón Tú puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí 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 Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí 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 ¿Por qué no levantas tus manos ahí? Tú estás aquí, Jesús Mi corazón lo sabe Tú estás aquí, Jesús Mi corazón lo siento Tú estás aquí, Jesús Y me deleito en Ti Tú estás aquí, Jesús 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 Maravilloso Jesús Jesús declara su nombre Jesús 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 Tú estás aquí Jesús 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 ¡Gracias! Levanta tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga ¡Gracias! 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 Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más 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 Y en este lugar me votes radio Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados por su gran amor Con brazos abiertos nos recibió Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tememos Él Jesucristo basta Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta Tal y como somos, nos amó Hoy nos acercamos sin temor Sin temor Tal y como somos, nos amó Y hoy nos acercamos sin temor Y hoy nos acercamos sin temor Es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo va a estar, Jesucristo va a estar 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 este planeta. Emanuel, Dios con nosotros, el hijo del hombre, el único que tiene un nombre, sobre todo nombre. Asombroso, alfa y omega, victorioso, mil veces santo, mil veces glorioso. Razón de mi existencia, maestro por excelencia, los ángeles se postran ante su magnificencia. Él es merecedor de la mejor alabanza, él es mi esperanza. Mi corazón, en toda la canción, para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte, al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamar, el nombre de Jesús. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir, para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir, para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mi, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación, su reino es más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrán negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser, jamás podrán lograr que en Él yo déjeme creer. Mi corazón entona la canción, para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día, al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamar. Que en mi corazón entona la canción, para el que murió en la cruz, que por mí su vida dio, venció la muerte. Al tercer día, al tercer día, me dio la vida y viviré, para siempre proclamar. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Preciosa sangre Que me purificó Gracias, Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús, gracias Sobre Ti el dolor Tus venas lloraron Jesús, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me transformó Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me transformó Tu sangre me perdonó Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Tu sangre me salvó Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Pedro, Dios, Jesús, Jesús Hay poder en la sangre Que derramó Hay poder en la sangre La sangre de Jesús Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Que derramó Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Todos aquí Aquí en este lugar Tu amor, tu amor Lo disfrutamos Oh, Cristo Tu sangre derramada Valió la pena Oh, 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 oh Y hoy se escucha la voz De una generación Oh, que es el fruto De tu aflicción en la cruz Todos, todos Damos gracias Damos gracias Damos gracias Y no vamos a callar Y no vamos a callar Solo en tu amor Valió la pena Todo el dolor Hay una generación Que honra tu sacrificio Oh, 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 oh Hay poder en la sangre Sí, de Jesús Que fluyó por amor Oh, oh, oh Hay poder en la sangre Que derramó Que derramó Oh, oh, oh Hay poder Sí, de Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Que derramó Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar He probado y quiero más No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu infidelidad Por tu infidelidad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Y en todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que has dado Con todo lo que he sido te lo doy Por tu infidelidad Con todo lo que he sido te lo doy Queremos ver tu rostro, Señor, y amarte para siempre Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Decimo santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Sus ángeles dicen Santo, santo, santo Dicen Santo, santo, santo Cantalo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama, derrama tu gloria Cuando cantamos, santo, santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte, Señor Santo, santo, santo Santo, santo Tú eres Santo, santo, santo De sin voz Santo, santo, santo Yo quiero verte Oh, oh, oh Santo, santo Holy, 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 holy Holy, holy, holy Siamo santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Tú eres santo Contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Y contemplar tu majestad Y el resplandor de tu gloria Derrama tu amor y poder Cuando cantamos, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Tú eres santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Quiero verte Santo, santo, santo Santo, santo, santo Tú eres santo, santo, santo Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte Yo quiero verte Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar el bloque no era mío No he tenido que pagar, traicioné a aquel que me perdonó la vida Humillé al que curó toda mi herida Y en mi oída coseché lo que merecía Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró Y he despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Si dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido He aprendido la lección del amor divino Que me transformó cruzándose en mi camino Y que dio a mi vida entera otro sentido Otra meta y otro fin Yo no sé lo que traerá para mí el mañana Pero sé que nunca se apagará su llama Salga el sol por donde quiera, él me ama Salga el sol por donde quiera, él me ama Sé lo que es la gracia y el perdón Su misericordia es mi canción He despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido El despertado en el redil, no sé cómo Entre algodones y cuidados del pastor Y antes de poder hablar de mi pasado Me atraviesan sus palabras y su voz Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa Que no piense, que descanse, que no pasa nada Y dormido en su regazo lo he sabido Tengo vida, tengo dueño y soy querido ¡Ayúdenos! Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él Solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él A ver mi mariachi A ver si nos acordamos de este coro Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Cántalo una vez más! Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida estaba, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz ¡Alguien puede decir amén! Vamos orando hasta que baje el poder de Dios Vamos orando hasta que baje el poder de Dios ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! Vamos orando hasta que baje el poder ¡Oh gloria a Dios! Poder, poder, poder lo necesito Para poder vencer las fuerzas del maligno ¡Ese mismo poder de Dios! ¡Ese mismo poder lo necesitas tú! ¡Ese mismo poder lo necesito yo! ¡Vamos! ¡Vamos orando hasta que baje el poder de Dios! ¡Vamos orando hasta que baje el poder de Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Dios! ¡Vamos orando hasta que baje el poder de Dios! ¡Vamos orando hasta que baje el poder de Dios! Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está llenando Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está quemando Fuego, fuego, fuego al cielo queremos Fuego, fuego, fuego al cielo queremos Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Hermanos vamos a pedir el fuego de Dios Yo siento un fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está quemando Yo siento el fuego que me está quemando El Espíritu Santo que me está quemando Fuego, fuego, fuego y el cielo queremos Fuego, fuego, fuego y el cielo queremos Fuego, fuego, fuego y el cielo queremos ¡Gracias!